Esa, ligada con nexos bastante claros al diputado Cristian Guevara, que ha estado recibiendo contratos de publicidad por cientos de miles de dólares de parte de la Alcaldía de San Salvador. Te lo adelanto acá en este momento. ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Absolutamente, absolutamente. Y si lo hago es porque tengo los documentos para respaldarlo. Y esos documentos los estamos trabajando con un equipo multidisciplinario y los vamos a hacer públicos para que la ciudadanía, los periodistas y quien sea que tenga un interés en que el dinero de la gente se use para la gente pueda ver lo que están haciendo con los impuestos que pagan las y los capitalistas.